¡Suscríbete al canal! ¿Quién es? ¿Quién es este? Mátalo, mátalo, mátalo Mío, es mío Toma, toma, chuleta Me pone la oveja La oveja no, perdón, la vaca Es la vaca Venga, va, métete conmigo Métete conmigo Métete conmigo Yo es que soy de pueblo Vale Lo que va a haber ahí arriba Este es tu primero Picker De igual Ha sonado, hostia La armada Cuidado La armada, eh Vamos Con un par de huevos Si están en los huesos Si están en los huesos Si suenan a chatarra Si suenan a chatarra Si suenan a chatarra Si suenan a chatarra Vale, vale ¿Qué ha sido eso? Se ha aventado el monstruo ese Se ha petado aquí y vamos Esta es tu alerta, esta es tu alerta Antes nos han caído tronos del cielo Cuidado que nos caemos y morimos, eh Si se ¿Qué hay que hacer? ¿Subir aquí las escaleras estas o qué? Hay que irse Buenas a todos gente ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien Y nada, espero que os haya gustado estas pequeñas tomas que hicimos del mapa multijugador de Star Wars El cual tenéis en la descripción junto con su paquete de texturas Y bueno chicos, podéis jugarlo con amigos entre dos y cuatro personas Está muy currado, podéis ser dos jedis y dos androides o lo que queráis, vale Y bueno chicos, lo pasamos de lujo, eh, lo recomiendo sin duda ninguna Hay que hacer unas cuantas misiones Y bueno, no he querido subirlo completo todos los capítulos porque se me hacía muy pesado Y yo lo que quiero es que a quien le guste este mapa, se lo pueda descargar, vale Nada chicos, un saludo y hasta la próxima gorriones ¡Botame like!